La Semana Cultural La Semana Cultural La Semana Cultural La idea es de unir un material que yo creo que hace bastante interés, que se encuentra ahora disperso, en la biblioteca lo tenéis todos siempre, pero para que alguien pueda tener acceso a todas estas conferencias de forma inmediata. Esta es la presentación que se hizo hace unas semanas. Y como veis está todo lo que se presentó. La Semana Cultural La Semana Cultural La Semana Cultural Yo voy a dejar con él, con un trabajo que trae para presentarnos. Al final, como siempre, trae una presentación de una hora, una hora y cuarto. Al final, podréis hacer las preguntas que queráis. Bueno, buenas tardes, días. No sé, muy bien. El tiempo se me va deslocando aquí. Como ya lo anunció el Carlos, pues yo vengo de la Universidad de Antioquia, en Medellín, donde hace un buen rato ya venimos trabajando en la conformación de una red de estudios socioespaciales. Y lo que vengo a contarles hoy es básicamente la manera en la que hemos venido trabajando conjuntamente, antropólogos, arquitectos, economistas, sociólogos, en la conformación de lo que nosotros hemos dado en llamar un pensamiento transfronterizo. O por lo menos en una propuesta de trabajo transdisciplinar que permita apuntarle a un diálogo de saberes. Lo que voy a mostrarles son procesos de cartografía social, entendidas como aportaciones, desde aquellos que usualmente hemos llamado objetos de estudio, desde aquellas personas, comunidades que han sido relegadas en los procesos de construcción de conocimiento. Y lo que va a ir pasando por allí, básicamente son muestras del trabajo que ellos han hecho y fotografías de los procesos que hemos adelantado. Muy bien. Parto entonces de considerar que la ciencia social contemporánea, de muchas maneras, está siendo llamada a recomponer sus modos de hacer investigación. Es cada vez mayor la participación de aquellos que fueron relegados en el campo de la interpretación textual como simples objetos de investigación. Y su participación creciente en los procesos ha venido adquiriendo una importancia fundamental a partir de lo que algunos han dado en llamar procesos de empoderamiento que han permitido que estos sujetos históricamente marginalizados se apropien los instrumentos de investigación y desarrollen destrezas y habilidades para expresar y evaluar sus conocimientos y saberes. La ciencia como lugar de enunciación de los poderosos está siendo revertida en una herramienta de construcción de estrategias de resistencia cultural. Con esta reflexión pretendo explorar el concepto de objetividad pretendida de los estudios sociales y que fue establecida como un requisito de la ciencia positiva, pero que en el fondo desatiende la mediación de significados que se produce en la interacción entre aquellos que nos hemos hecho llamar investigadores y quienes han sido nuestros interlocutores en los procesos de construcción de conocimiento. La autenticidad y la validez que le dimos a nuestros estudios, sustentada en un ideal punto de vista neutral, está cada vez más en duda. Uno de los grandes valores de la producción científica hoy deriva de reconocer el carácter polivalente y reflexivo de su composición y de la audacia para reconocer los prejuicios con que la formación profesional ha provisto a los investigadores y, por lo tanto, para provocar un diálogo efectivo con los saberes sociales que le anteceden. No estoy con ello en busca de legitimar el quehacer del científico social. Prefiero más bien apuntar a un ejercicio crítico de reflexión que permita revisar aquellos supuestos que hicieron que los textos y las cartografías fueran asumidos como representaciones sustitutas de la experiencia. No se trata de buscar dejar hablar al otro de manera paternal, sino que se trata más bien de reconocer la potencia que alberga para la ciencia el advenimiento de los agentes sociales al campo de la producción de textos y cartografías. Me distancio entonces de una ciencia que busca la expresión auténtica del otro en tanto una suerte cruzada por la voz de los oprimidos y más bien me instauro o me voy a un campo de mediación de significados en la que tanto técnicos, científicos y profesionales tienen significados para producir de la misma manera que la tienen aquellos que han sido considerados objetos de estudio. Quiero reiterar entonces que esta discusión la exploraré a través del acercamiento a la cartografía social como metodología de investigación social pero ante todo como una estrategia de construcción de conocimiento que subvierte los lugares de enunciación las categorías de validación y la gramática hegemónica de la ciencia positiva. Al aproximarnos a la cartografía social como metodología de análisis territorial descubriremos que constituye una valiosa herramienta política cultural, social y económica para las comunidades locales que pueden apoyarse en ella para dar cuenta de diversas y específicas territorialidades desarrolladas en su proceso histórico de producción social del espacio. En este sentido, la cartografía social reflexiona sobre la insuficiencia de la cartografía y la geografía oficial para dar cuenta de la diversidad y la especificidad cultural. Por lo tanto, las cartografías sociales pueden convertirse en un insumo propicio para la planificación urbana, para propuestas de desarrollo rural y para el tratamiento de conflictos socioambientales en tanto fortalecen espacios participativos que contribuyen a la afirmación de las identidades colectivas a la apertura de las políticas públicas y a la proposición de estrategias de equidad territorial y poblacional. Para ello, espero que podamos dialogar sobre unos conceptos fundamentales que tienen que ver con el territorio o las definiciones más contemporáneas de territorio territorialidad, identidad y memoria. La memoria en particular será un campo de exploración muy importante La memoria en su sentido antropológico pasa de ser una mera narrativa inerte o un compendio de recuerdos y retazos de historia congelados en imágenes y en objetos para mostrarse como un potente argumento social para la disputa de órdenes monolíticos contenidos en el relato histórico del pasado. Por lo tanto, la memoria muestra una fecundidad que posibilita que las gentes expresen sus espacios vividos entre sus recuerdos, sus olvidos y sus imaginaciones de porvenir lo que nos permite, sin duda, hablar de las memorias de futuro. No en vano, diversos grupos y organizaciones se movilizan de cada vez cada vez de manera más creciente hoy por hoy por el derecho a la memoria. Es en ese contexto en el que reivindicando el valor de las memorias sociales queremos promover un uso creativo de diversas estrategias metodológicas en un marco episténico que apunte a la horizontalidad de los saberes para fortalecer las formas actuales de investigación sobre el territorio de manera que se reconozca el papel central de las gentes, sus recuerdos, sufrimientos memorias y búsquedas inconclusas pero también de sus ilusiones, esperanzas horizontes imaginados y recreados en el presente. Quisiera entonces partir de un diálogo sobre estas definiciones de espacio, territorio y lugar. En primera instancia es importante considerar que la geografía contemporánea llama de diversas maneras la atención sobre la importancia que tiene la noción de espacio para comprender la vida social y el desarrollo de las sociedades humanas. Podemos hablar de que estamos en un tránsito paradigmático en el que el papel del tiempo que fue hasta ahora quien tuvo la mayor relación en la interpretación de la sociedad está dando lugar o está dejando cabida a que sea el espacio también considerado en sus reales implicaciones de la producción de la sociedad. El espacio entonces constituye una dimensión esencial de la realidad material en la que se desenvuelve la existencia por lo tanto se reconoce que determina pero también que es determinado por la vida humana lo cual permite entender el espacio como una producción social en un contexto de tensión y por supuesto caracterizado por relaciones económicas políticas y culturales entre individuos y colectivos. Parafraseando a Henry Lefebvre podríamos decir que cada sociedad produce y reproduce sus formas y sus representaciones espaciales particulares. En este sentido el espacio trasciende de ser un simple contenedor material en el que se dispone la vida humana y es asumido más bien como un agente activo que interviene en la conformación de la sociedad misma. Si nos acercamos un poco al pensamiento del geógrafo brasileño Milton Santos podríamos afirmar que el espacio participa al mismo tiempo en la constitución física y social del mundo de modo que el espacio no es un conjunto de cosas naturales y artificiales sino que es todo eso junto con la sociedad. Según agrega Santos el espacio es una estructura cuya cuyos componentes están en interrelación son los hombres las firmas las instituciones el medio ecológico y las infraestructuras. Por ello entonces la importancia de que los análisis científicos hoy consideren el espacio como una totalidad en la que acontece el devenir de la sociedad considerando que es a la vez acontecimiento y acontecer. La realidad social debería ser abordada entonces como un fenómeno complejo cuya interpretación amerita la participación de diversas disciplinas pues su integridad no se agota en esquemas analíticos propios de una ciencia social fragmentada y dispersa sino que convoca un pensamiento transdisciplinar abierto a la cooperación y al debate para el entendimiento de la complejidad que implica el pensamiento sobre el espacio. en conexión con este concepto de espacio aparece en las ciencias sociales hace algún tiempo ya la noción de territorio que básicamente bueno en su sentido más esencial nos remita a una expresión de poder sobre el espacio siendo entonces el resultado de los ejercicios de apropiación simbolización y significación en los cuales el poder se despliega como potencia para delimitar definir y demarcar el espacio el territorio aparece entonces como un espacio adecuado en el que un colectivo social ha desenvuelto una manera particular de ver y construir el mundo actuando de esa manera como una forma de inscripción temporal sobre el espacio en la que se articulan el pasado el presente y el futuro social por ello es necesario asumir el territorio como un espacio social en continua transformación activo dinámico y como una referencia obligada para cualquier posibilidad de desarrollo político de las comunidades que alberga si seguimos un poco la pista de lo propuesto por Echavarría de Rincón podríamos asumir el territorio como un soporte material y básico del desarrollo social y como una producción social derivada de la actividad humana en esta perspectiva el territorio es pensado como un producto de una acción humana específica la cual hemos dado en llamar territorialidad definida como una capacidad como una acción una capacidad de desplegar acciones encaminadas a elaborar de manera concreta una cierta delimitación y apropiación del espacio la territorialidad se comprende entonces como un ejercicio complejo de acciones de marcación instauración consolidación protección y defensa desde múltiples y diversos orígenes del territorio es decir es una relación de poderes partiendo de todo lo anterior podríamos entonces definir la vida en sociedad como una vida territorial esto se comprende mejor aún si consideramos que el territorio se convierte en una representación social del espacio apropiado trazado recorrido y delimitado con ello estamos hablando entonces del territorio como una noción fundacional del ordenamiento espacial y de los principios sociales que rigen las relaciones entre individuos y colectivos en la relación entre población y territorio se hacen visibles distintas escalas de manejo y de control del espacio desde intereses de muy amplio alcance geopolítico en el que tienen ocurrencia el devenir de los estados y el orden internacional hasta aquellos que tienen que ver con la escala microsocial en la que se desenvuelve en la vida cotidiana de individuos y colectivos es por ello que en el estudio de los procesos de configuración territorial insumo básico para los procesos de desarrollo y ordenamiento es de capital importancia que se consideren los efectos socioespaciales que tienen grandes intervenciones de tipo político económico ecológico y cultural generalmente promedido por grandes agencias pero también es importante y fundamental que se reconozcan habiliten y valoren saberes y prácticas de comunidades locales que conforman el mosaico poblacional de los territorios como bien lo señala el geógrafo video delgado es necesario describir comprender y criticar la producción social del espacio al mismo tiempo que evaluar la responsabilidad de acciones de quienes lo producen en ese sentido en el que estamos buscando evaluar esas responsabilidades de los distintos agentes en la producción del espacio se hace bastante útil la apelación a la noción del lugar con ella aparece una nueva manera bueno una renovada mejor manera de acercarse a las maneras como el espacio es vivido e interpretado en el orden local el lugar no parece pensado como una espacialidad estática y autocontenida sino que se considera como un componente dinámico de lo político y lo económico la idea del lugar derivada de la fenomenología se emplea para referirse a las maneras como la gente experimenta y hace espacio asumiendo que los individuos son agentes sociales dinámicos articulados al devenir de los lugares e involucrados permanentemente en sus procesos de producción podríamos decir que el lugar es permanentemente decorado movilizado confeccionado pues no se trata únicamente de una locación en donde está el individuo sino que se trata también del cruce y la interacción entre el donde se está y lo que allí acontece por lo tanto en los análisis geopolíticos contemporáneos se insiste en el estudio de la manera en que cambian con el tiempo las relaciones de poder entre las distintas escalas y entre los distintos lugares lo específico de cada lugar se considera como el resultado de múltiples intercambios que lo conectan con otros territorios lo que hace posible hablar si parafraseamos un poco a más ahí de un sentido global del lugar o de un sentido global de lo local esa noción la quise traer básicamente porque nos confronta con el último de los conceptos más de orden teórico que quiero proponer y es el de identidad esa noción de un sentido global del lugar y de un sentido global de lo local revienta la manera convencional en la que habíamos considerado la identidad la identidad entonces ya no podrá seguir pensada siendo pensada como un algo autocontenido como una relación unilineal entre territorio y cultura aparece entonces la identidad como un campo de tensiones en el que se entrecruzan diversas escalas y diversas problemáticas lo global y lo local lo local influenciando lo global hace que la identidad hoy sea extremamente dinámica y que esté entrecruzada por múltiples poderes y tensiones por las diversas relaciones con el afuera y por las maneras como desde el adentro se interpreta hacia afuera por las maneras como el afuera interpreta al adentro y por las maneras como el adentro influye en el afuera de esa manera entonces me sitúo en una hoy les invito pues a que nos situemos en una noción de identidad como un algo relacional estratégico y ante todo como un instrumento político del devenir de las sociedades hoy voy entonces ahora a a pasar a que hablemos un poco de lo que significa el hacer mapas y el compartir saberes a partir de algunas experiencias de aplicación de esta metodología en el noroccidente de Colombia en adelante entonces con el propósito de conocer estos elementos metodológicos retomaré una definición de la cartografía social como una metodología renovada alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio y plantear unas mejores maneras de vivirlo si se quiere es una forma de investigación humanista pero también humanizadora la cartografía social implica como punto de partida el reconocimiento de que todos los agentes sociales tienen unos saberes por compartir y por aportar en los procesos de construcción social del conocimiento en torno a lo que son sus propias realidades socioculturales ambientales políticas y económicas y por tanto tienen la capacidad de aportar a los procesos de representación planeación y manejo territorial en las distintas escalas sean barriales locales regionales o demás el punto de partida es considerar que la cartografía y el discurso geográfico son instrumentos de poder que terminan o que han convencionalmente terminado por reducir y someter el territorio al mapa reemplazando la observación directa de los procesos territoriales y propiciando que legislaciones y políticas públicas sean formuladas desde una pretendida realidad contenida en esa representación gráfica discursiva para orientar esta situación en la cartografía social se posibilita la construcción colaborativa y dialogante de los gráficos y las interpretaciones espaciales por parte de los investigadores los habitantes de las distintas regiones y quienes serán los usuarios finales de los mapas nuestra propia experiencia de trabajo antropológico en la ciudad de Medellín y en zonas rurales cercanas nos llevó a desarrollar entre los años 2002 y 2005 una etnografía visual sobre la periferia y distintos ejercicios de cartografía y de memoria social en procesos de planificación urbana pero también en espacios de organización y movilización social en la que no fueron nuestros ojos los encargados de construir un discurso sobre lo que eran estos lugares sino que apoyados en la metodología de transferencia de medios y en la autocartografía fueron nuestros interlocutores quienes construyeron narrativas acerca de sus espacios y de la manera como los vivían trasladando de este modo la centralidad de la interpretación de los territorios hacia los modos como este simbolizado y resignificado desde la perspectiva teórica general presentada antes del espacio como una producción social coincidimos en que son los agentes sociales quienes hacen posible su interpretación mediante una lectura crítica de los instrumentos de la ciencia positiva con la propuesta de la cartografía social se reconoce que la investigación no sólo conduce a la construcción de un nuevo conocimiento sino que ella es en sí misma una forma de incorporar el conocimiento tradicionalmente relegado la propuesta apunta a invertir la relación de saber y poder al romper con una forma tradicional de la investigación social sobre el espacio que ha invalidado otras formas de observación y narración esto nos conecta con el concepto de dispositivo que según Foucault no indica algo meramente operativo sino un campo de relación entre saber y poder donde se cruzan en una retícula elementos que juegan estratégicamente entre sí para Deleuze el dispositivo de Foucault deja ver unas partes de realidad mientras que mantiene otras en la penumbra determina qué es lo denunciable y qué no y dice cuál debe ser el tipo de relaciones y las condiciones en las cuales un individuo se convierte en sujeto y objeto de conocimiento por ello encontramos en la cartografía social como instrumento para otras geografías una conexión con la noción de con esa noción de dispositivo como lugar de confluencia de prácticas poderes y saberes que permiten comprender al ser social inmerso en realidades espaciales constituidas por distintos procesos y luchas por la constitución de territorialidades dentro de un mismo espacio material luchas y procesos que hacen parte de un sistema de relaciones de poder donde se debate lo hegemónico y lo subalterno en conexión con esta noción de dispositivo podemos decir que a partir de la primacía de la ciencia occidental ha emergido y se ha expandido una única forma de mirar es decir un único punto de vista desde el que se representa y se mira esta mirada se ha tornado una representación hegemónica que es incorporada por los mismos representados en sus formas de representarse provocando lo que hemos dado en llamar una pacificación de la mirada que reproduce y multiplica un discurso hegemónico y que oculta otras miradas otras geografías emergentes y relegadas podemos afirmar que cartografías fotografías planimetrías mapas y videos han significado entonces la subyugación de ciertos grupos a la representación que otros tienen de su realidad la objetivación de estas situaciones en los procesos decoloniales ha provocado que la ciencia social dirija su interés hacia otras miradas subalternizadas y ocultas buscando en ellas formas de contar y representar alternativas y puntos de quiebre a la hegemonía de la historia oficial definir la imagen como representación implica considerarla como una inclusividad de relaciones sociales en el espacio y en el tiempo que constituyen un sistema simbólico donde las imágenes y los códigos están social y culturalmente producidos documentando una serie de valores que se negocian para que la imagen pueda comunicar y expresar lo que lo hace además de intelegible un medio para la construcción de la alteridad o la identidad las imágenes que configuran las memorias sociales no dan cuenta de un tiempo histórico lineal sino de un tiempo social fragmentado que permite nuevas relaciones de sentido construyendo nuevos presentes y futuros a partir de la relación con el pasado la memoria parece ser uno de esos lugares más lícitos para pensar la representación en ella la imagen aparece como un dispositivo que activa un conjunto de relatos en tanto totalidades a la vez que una serie de fragmentos del pasado los cuales no son una serie de situaciones que se articulan linealmente sino que se convierten en códigos múltiples que afirman las identidades y que permiten a los sujetos tomar decisiones en su presente en Colombia se han desarrollado algunos ejercicios significativos de cartografía social desde los años 70 a partir del auge que tuvo entonces el modelo de la investigación acción participativa en estos procesos de cartografía social básicamente se enfatizaba la importancia de la elaboración de varios tipos de mapas por un lado mapas de tipo económico ecológico en los que se representan los diferentes ecosistemas recursos y actividades productivas en el territorio por otro lado administrativos infraestructurales en los que se representan los servicios públicos carreteras infraestructuras y demás equipamientos presentes en el territorio cartografiado por otro mapas sobre redes relaciones sociales y culturales de la población en los que se identifican actores y escenarios que interactúan en él por último entonces unos mapas sobre conflictos entre diferentes elementos del territorio así como las vulnerabilidades y potencialidades del mismo cada uno de estos mapas en estos ejercicios desarrollados hasta bueno desde principios del año 70 deben ser relacionados entre sí para obtener una lectura integral del territorio de sus dinámicas de sus actores y de los escenarios de encuentro y de atención la elaboración de estos mapas se inicia con la identificación y representación de los elementos los actores las relaciones las dimensiones y las tendencias que caracterizan el territorio en estudio para posteriormente lograr una comprensión a profundidad de los problemas de las potencialidades y de los conflictos el carácter participativo y la reflexividad y el diálogo permanente son los elementos definitorios de todo el proceso al final del cual se realiza con las comunidades que elaboraron los mapas distintas estrategias de socialización y retroalimentación del mapa elaborado sin embargo no se ha encontrado hasta ahora en estos casos la vinculación de los gobiernos locales o regionales en los procesos de cartografía social demeritando con ello la posibilidad de una planeación participativa que se transforme en acuerdos políticos de manejo territorial lo que no parece ponerse en duda en este contexto es la relevancia que revista la cartografía para los procesos de ordenamiento y el crecimiento o el creciente más bien interés por su difusión y uso a partir del desborde de circulación promovido de circulación de información promovido en los últimos años por las nuevas tecnologías sin embargo la ausencia de los gobiernos locales y regionales ha hecho que la cartografía o los ejercicios de cartografía social sean utilizados más como meros instrumentos de participación o de por qué no decirlo tener ocupado a las comunidades en algo mientras los técnicos definen los planes de manejo Mora y Jaramillo muestran entonces la importancia de vincular en los proyectos de cartografía social las técnicas convencionales de producción de mapas a través de la geomática intentando generar un lenguaje común que posibilite la complementación de los mapas de cartografía social con mapas georreferenciados en los que se pueda sistematizar la información contenida en los mapas elaborados por las comunidades locales esto resulta en particular interesante particularmente interesante porque busca o constituye más bien una mediación de lenguajes técnicos y lenguajes otros de forma de expresión del territorio el papel de los sistemas de información geográfica aquí cobra o le brinda a la cartografía social una nueva manera de traducir estos conocimientos a el saber técnico la nueva la cartografía temática permite entonces o el papel el lo que viene a jugar aquí con la geomática y con los sistemas de información permite entonces darle a esa cartografía social no sólo una georreferenciación sino ante todo un carácter interactivo facilita el control de información voluminosa y difícil y potencializa la oportunidad de que cada usuario sea el productor de un mapa temático digital gracias a una serie de recursos técnicos que permiten trabajar el dominio de la información geográfica con este carácter interactivo mediante el uso de herramientas informáticas se potencia la cartografía social pues se permite obtener un instrumento de monitoreo y seguimiento de los cambios territoriales que puede ser actualizado ágilmente y a la vez que puede sistematizar y permitir un control y seguimiento de la información de manera constante por las propias comunidades locales en diálogo con los técnicos la ruta metodológica con la que hemos construido este tipo de cartografías básicamente se articula a partir de una serie de talleres en los que en experiencias de campo unas más prolongadas que otras se diseña y se bueno se media todo un proceso de construcción de significados con las comunidades locales lo primero que hacemos entonces es dialogar con nuestros interlocutores lo que será la dinámica de construcción de las cartografías esto es un asunto a considerar bastante importante y que impacta directamente en la metodología porque implica reconocer que siempre que vamos a un lugar en particular llevamos una serie de presupuestos o de a prioris que es importante ir a negociar a compartir y si se quiere a estar dispuesto o abierto a que puedan desmontarse en el diálogo con quienes realmente habitan allí en toda la metodología se entrecruza la reflexión sobre la memoria social como una potencia creativa y como un modo específico en el que los colectivos sociales articulan en el presente el conocimiento derivado de su experiencia y lo vinculan con la construcción de su porvenir en consideración con esto el punto de partida de los talleres de cartografía es la puesta en común y la construcción de significados de los conceptos principales alrededor de los cuales vaya a girar la cartografía que se quiere construir territorio identidad memoria colectiva autonomía territorial desarrollo saberes locales en fin de lo que se trata aquí es de reconstruir los conceptos que están mediados por el lenguaje académico desde la manera como los distintos actores sociales viven estos conceptos y la manera como se construye colectivamente sus significados en en estas sesiones de taller entonces se hacen discusiones abiertas sobre los conceptos mismos lo cual permite reconocer que los saberes locales deben comprenderse en su contexto de enunciación esto se logra con estrategias muy sencillas de graficación como papelógrafos pequeños papeles de colores que abren posibilidades de expresión a las ideas y a la vez a través de otras formas narrativas como canciones anécdotas poemas y relatos esta multiplicidad de opciones narrativas permite una adecuada aprehensión de los conceptos y una recursividad a la hora de ingeniar otras maneras eficaces de hacer comprensibles de hacerlos comprensibles después después de este taller de conceptualización generalmente realizamos sucesivos talleres en los que se busca privilegiar la expresión plástica como otra manera de acercarse desde el sistema visual de las gentes a sus otros sistemas de pensamiento y acción se contemplan en estos talleres distintos materiales que desde lo estético buscan ampliar el interés de los participantes consideramos allí que aparecen otros dispositivos de registro y consecución de datos por ello ahí en estos talleres la expresión plástica cobra un papel muy importante y para ello nos valemos de distintos materiales generalmente llamativos y lo más duraderos posibles que permitan que los mapas hechos por los propios habitantes resulten ser un producto que pueda ser conservado expuesto y por supuesto digitalizado posteriormente posteriormente realizamos talleres en los que se proponen pequeñas tareas a cada uno de los participantes con el objetivo de que vayan teniendo unas labores a desarrollar entre las exploraciones es decir la idea es que se vayan convirtiendo en investigadores de su propio territorio con este trabajo se acompaña especialmente a los jóvenes en la labor de recoger historias y anécdotas con los demás habitantes de la comunidad empatizados en aspectos de interés personal y articulados a los temas discutidos en los talleres el proceso continúa con una exploración metodológica en el papel de lo audiovisual como dispositivo de memoria allí hacemos énfasis en la fotografía y el video insistiendo en la reflexión sobre la realidad la memoria del territorio como representaciones circunstanciales conexas con unos intereses sociales y políticos así como en lo útil que resulta para la reconstrucción de las memorias sociales el uso de las imágenes para ello introducimos a los participantes en los talleres de un manejo básico de lenguaje audiovisual a partir del estudio de imágenes cotidianas plasmadas en álbumes y en narraciones orales este ejercicio desemboca en la realización de tres series fotográficas en la que los participantes proponen distintas maneras de representar los recorridos narrados en últimas es el territorio contado en imágenes para ello nos sustentamos en la interactividad metodológica que permite la transferencia de medios ya una técnica utilizada desde los años 60 en la antropología visual y que consiste en entregar equipos de filmación y transmitir conocimientos de lenguaje audiovisual a las comunidades con el objetivo de que sean ellas mismas quienes construyan sus películas insistimos por esto en que cualquier proyecto de investigación como este debe considerar la importancia de la participación informada de los interlocutores a través de la capacitación en lenguaje audiovisual y la democratización en el uso de los medios por último entonces damos paso a un ejercicio de reflexión sobre fotografías familiares y en el caso de que no se disponga de ellas sobre objetos que libremente se traen al taller atendiendo al significado y valoración que tiene para cada uno con fotografías y objetos cada quien cuenta historias que desde pequeños han escuchado de sus mayores acercando a los demás el significado de los objetos y las imágenes narrando los acontecimientos que han sido para ellos memorables o dignos de ser conservados en esta apuesta en común se cruzan relatos tiempos de acuerdo al narrador en los objetos y las fotografías en últimas esto permite insistir en como detrás de las huellas de las pretendidas huellas de realidad que están contenidas en una imagen se encuentran siempre la mirada de alguien el punto de vista de quien selecciona aquellas cosas importantes de ser resaltadas en una imagen que a la vez se convierte en un dispositivo a través del cual se construyen unos relatos sobre el pasado por último entonces ese ejercicio de construcción de narrativas se complementa con unos recorridos territoriales que hemos querido llamar recorridos etnográficos en los que andando se cuenta se reconstruye la toponimia se reconstruye las rutas y se reconstruye los lugares que son valorados y recordados en la memoria social ese proceso complejo es el que desemboca en las cartografías y es el que permite al final del proceso mediante la complementación entre la imagen fotográfica la imagen visual audiovisual la narrativa del recorrido y por supuesto los propios mapas gestar conjuntamente estrategias participativas de manejo territorial es a partir de los distintos productos que se van obteniendo en el proceso de los talleres que finalmente se proponen lo que pueden ser las estrategias más factibles de o caminos más bien para lograr el si se quiere porvenir deseado imaginado por los participantes en los talleres puedo decir entonces que es a partir de estos procesos de cartografía social adelantados en el occidente de Antioquia que hemos podido acercarnos de una manera práctica a la implementación de estos presupuestos teóricos de la geografía contemporánea y la teoría social descubriendo que el reto permanente consiste en la experimentación y en la búsqueda de modos de producir acercamiento comprensivo a esas maneras diferenciales como cada colectivo representa reconoce y comprende sus procesos de interacción con el medio natural y social el punto de partida es indudablemente la no sé cómo llamarlo pero habrá que decir que el punto de partida implica una cierta humildad de la ciencia y de sus practicantes que permita reconocer el papel o la validez de esos otros saberes que coexisten con él esta experimentación permite entender a la cartografía social como una herramienta para producción de conocimiento socialmente pertinente que requiere en todo momento del recurso a distintas herramientas y metodologías como ya les mostré desde la producción de representaciones gráficas en talleres colectivos pero pasando también por el uso de fotografías y de trabajo geovisual y llegando a la interacción con recursos tecnológicos como el geoposicionamiento global y las plataformas multimediales partimos entonces de estrategias de graficación muy simples para llegar a dispositivos mucho más elaborados y complejos esta recomposición de las metodologías de investigación alberga para mí una gran potencia en particular en lo referido al carácter epistemológico que proponen porque instauran un saber fronterizo una propuesta transdisciplinar y por supuesto apuntan a un diálogo de saberes equitativo esto se pone en evidencia cuando se considera que el proceso de construcción colectiva de conocimiento que conduce a la realización de estas cartografías temáticas constituye un espacio de interacción permanente entre los técnicos y los agentes sociales y en el que todos son asumidos como sujetos activos en el análisis e interpretación de las representaciones obtenidas el carácter social de esta forma de producción de conocimiento alude por lo tanto a metodologías interactivas desplegadas en un trabajo de campo y a los productos que de él se derivan los cuales contemplan tanto cartografías producidas con y por los grupos e individuos como aquellas que resultan de su proceso de análisis interpretación y compilación en nuevos mapas se trata de reconocer que las cartografías otras no requieren que se les haga hablar a través del lenguaje técnico sino de asumirlas y presentarlas en su propia locuacidad y en su potencia para acercarnos a la comprensión de las otras geografías relegadas y desconocidas en medio de las cuales gestionan sus existencias las comunidades locales si bien las implicaciones de reconsiderar el saber local como un conocimiento válido deberían ser evidentes a la hora de pensar en la planeación territorial es necesario poner de relieve que sólo con la vinculación de voluntades políticas de distintas escalas local, regional, nacional y transnacional es posible generar un escaño real de inclusión de las perspectivas comunitarias en el manejo territorial para ello la apertura de los técnicos a la interacción y diálogo con otros saberes si bien es un paso promisorio y un gran aporte ético requiere de la generación de un debate público que movilice socialmente la reflexión sobre los desaciertos que ha producido la inversión de recursos en proyectos diseñados desde oficinas ajenas a las realidades locales muchos de los cuales no funcionan no sólo no funcionan sino que acentúan diversos conflictos sociales es de la interacción equitativa entre los saberes expertos las comunidades locales los agentes externos y los gobiernos de donde puede crearse una interlocución entre los mapas cartesianos y los estudios geográficos con las cartografías que se produzcan a través o a partir de las distintas maneras de habitar sentir y representar propias de los habitantes de localidades diversas la producción de las cartografías en estas condiciones cumple la labor de complementar las historias las geografías y los inventarios oficiales a partir del acercamiento a realidades sociales y culturales otrora invisibles con lo cual puede abrirse un mayor horizonte de participación social en la construcción de políticas públicas con base territorial el último de los mapas que pasa en esta presentación que creo que no se no se ve muy bien en esta que es este es la traslación a un sistema de información geográfica de distintas cartografías de interpretación territorial de una región del noroccidente colombiano si nos damos cuenta aquí está Antioquia la región cartografiada está en los límites con Panamá por aquí viene el límite con Panamá este que está señalado acá y bueno al interior del mapa lo que ustedes encontrarían sería la georreferenciación de los distintos conflictos socioambientales identificados por las comunidades habitantes de esta zona en particular en esta cartografía nos quisimos centrar en la biodiversidad y en dos temáticas específicas ligadas a las potencialidades reconocidas del territorio y a las amenazas a las que está abocado solo para darles un ejemplo esto que estoy siguiendo con el puntero este es lo que fue identificado como la principal amenaza territorial por la gente que allá habita y es la carretera transnacional que pretende conectar a Centroamérica y a Sudamérica es la carretera Panamericana conocida como carretera Panamericana asimismo otro tipo de amenazas como esta que aparece aquí que es la expansión de cultivos bueno hay otras como el contrabando y demás también aparecen como potencialidades la investigación científica el turismo etcétera a lo que me refiero o con lo que quiero llegar con esto es a mostrarles como esos primeros mapas que ustedes vieron antes se traducen luego pueden ser traducidos a un sistema de información geográfica que permite reconocer un conocimiento muy detallado del territorio y gestar desde allí estrategias de manejo del mismo en lo que se refiere por ejemplo a los conflictos socioambientales va a ser posible con este instrumento en lo subsiguiente poder hacer un un seguimiento un monitoreo a los cambios que se producen por ejemplo en la presencia de ciertas especies en los lugares que ustedes ven aquí señalados es decir si a 2008 estamos reconociendo con los procesos de cartografía social la presencia de la danta que es este mamífero grande que ven por aquí en estos lugares a 2009 podríamos hacer lo mismo y encontrar su dispersión amenaza extinción o no igualmente con las zonas inundables una zona inundable todo esto azul es una gran zona inundable de pantanos que ha venido sufriendo procesos de desecación nuevamente con ese con este instrumento podríamos un año o dos años verificar la amenaza creciente de esos procesos de desecación en últimas lo que quiero señalarles es que mediante este proceso de cartografía social traducidos en instrumentos como estos se posibilita que las estrategias de manejo territorial tengan como actores fundamentales a quienes son los habitantes del territorio mismo que se interviene y a la vez se posibilita que a futuro estos instrumentos puedan ser actualizados informados por la gente misma y por los técnicos con los que trabajan en las otras fotografías que vieron básicamente estaba intentando mostrar como el proceso de cartografía ha sido aplicado tanto en comunidades rurales como en barrios de la ciudad de Medellín con resultados diversos en particular lo que vieron como unos edificios y creo que incluso hay una en la que alcanzan a ver al metro al metro cable este creo que es esto es son se refiere a procesos de cartografía que hemos elaborado con comunidades que han sido reasentadas o reubicadas desde barrios de conocidos allí como barrios de invasión hasta urbanizaciones diseñadas para ellos sin su participación en el caso particular de esto que ven acá el metro cable bueno justo antes de que se construyera el metro cable un incendio de estos nerónicos no sé cómo llamarlo quemó este barrio que pueden ver aquí desde que quedan pues estas pocas casas el barrio se quemó y esta gente fue reubicada en esta urbanización que además puede verse la urbanización puede verse desde el barrio donde desde el barrio que fue quemado que es esta fotografía perdón esta esta foto está tomada este es el barrio en el que fueron reubicados visto desde el lugar donde estaban antes lo particular de estos procesos de reasentamiento allí es que estos espacios estos son diseñados desde las oficinas de planeación desde los despachos de bueno de la de arquitectura municipal y simplemente las comunidades son puestas luego allí y hay varios asuntos que están empezando a surgir si bien estos procesos son recientes estamos hablando de que la gente puede llevar ahí unos cuatro años más o menos los conflictos que han comenzado a dispararse son de distinto tipo y manifiestan a nuestro modo de ver la incomprensión que se tenía y bueno y el desinterés que se tenía por comprender la manera en que la gente que fue llevada allí entendía vivía sentía el espacio que habita es evidente en en este en este caso de este reasentamiento el hacinamiento que hoy por hoy vive la gente allí pero no solo el hacinamiento sino como otras formas de gestión del territorio han comenzado a producir conflictos importantes ahí por ejemplo se puede encontrar usted un un bar en un octavo piso o se puede bueno en una octava planta o se puede encontrar un no sé un un lugar para albergar o para guardar reciclaje también en una cuarta planta cosas por el estilo y también te puedes encontrar un expendio de drogas en cualquier en cualquier lugar la carencia de espacio público es evidente y esto más que una solución de gestión de vivienda ha comenzado a generar unos conflictos muy particulares ahora es estéticamente correcto eso nadie lo puede discutir dudablemente es mejor desde las cabinas del metro cable ver esto que ver esto pero no es eso lo que está en cuestión acá lo que está en cuestión es la manera como esas comunidades no fueron consultadas y no fueron partícipes de la gestación de ese lugar al que iban a ser llevados quizás si lo hubieran sido los conflictos sociales que hoy se viven allí serían menores por lo menos ese es nuestro convencimiento porque se hubiera podido entender por ejemplo como el hacinamiento no se soluciona únicamente a través de la asignación de una entre comillas solución de vivienda se hubiera podido comprender las relaciones parentales tan importantes que mantienen estas comunidades y se hubiera podido gestionar desde allí esas soluciones de vivienda se hubiera podido entender como la distribución del espacio interior en estas comunidades que en particular tienen un fuerte arraigo afrodescendiente no se realizan básicamente a través de la división de los espacios entre hombres mujeres y entre familias que coexisten en el mismo lugar es decir había una serie de asuntos que se hubieran podido anticipar mejor y que hubieran evitado que ciertos conflictos sociales que se viven allí hoy fueran menores eso es entonces lo que tenía para contarles sobre la cartografía social y sobre las posibilidades que abre pero ante todo sobre las necesidades que muestra o que deja abiertas de que los procesos de planificación de planeación territorial acudan a unos saberes sociales que les anteceden y que les pueden aportar bastante de esos saberes y de esas cartografías puede nutrirse mucho la arquitectura en tanto posibilidad de reconocer y acercarse al contexto en el que se produce y al contexto en el que impacta bueno muchas gracias bueno muy bien esa es una pregunta bien compleja porque voy a mostrar más detenidamente dos experiencias que en realidad en las fotografías hay dos experiencias de de reubicación que una es los edificios estos y otra son las las viviendas estas estas de acá o sea una está en altura y la otra son son casas hay dos asuntos problemáticos en particular en ambas experiencias las dos fueron diseñadas para comunidades afrodescendientes pero eso no fue tenido en cuenta y ahí ya hay un primer elemento importante a considerar porque como decía antes la identidad es un algo relacional es un algo dinámico pero también es un algo específico de ciertas de ciertas de ciertos colectivos y en el caso de las comunidades afrodescendientes allí en Colombia en particular es indudable el legado histórico de su tradición cultural diferenciada y es esa la que a mi modo de ver y bueno y por lo que se ha derivado de nuestro trabajo con esas dos comunidades no fue tenida en cuenta a la hora de llevarlas allí ¿qué pasó entonces? bueno primero hay problemas digamos de orden de infraestructura estas casas como ustedes pueden ver en la en la imagen este este morro se está viniendo encima constantemente están mal construidas tienen problemas de filtración tienen problemas de de bueno se llueven más dentro que fuera y los barrios quedaron a medio hacer a medio terminar esto que ven aquí es el único espacio público de todo esto que son quinientas seiscientas soluciones de vivienda igualmente pasa en el otro entonces hay 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 un asunto importante fueron llevados ahí sin consultarles fueron no solo sin consultarles si querían ir o no sino sin consultarles por el modo de habitación al que iban a ser trasladados ahí es donde yo creo que puede haber un un primer error importante porque se desconoció el acervo cultural de esas comunidades afrodescendientes a la hora de llevarlos a unas soluciones de vivienda imaginadas o diseñadas más bien sin su participación y eso hace bien problemático lo que está pasando en el barrio hoy normalmente estas personas comparten comparten sus casas pues o sus lugares de habitación de acuerdo a sus redes parentales y eso no fue tenido en cuenta entonces si tú pones acá una familia y aquí pones otra de otra parentela estás llevando un conflicto casi que seguro casi que seguro estás provocando el que esta casa no puede hablarse con esta y bueno ni siquiera pueda verse o terminen en algún día las manos entonces ahí es a eso a lo que me refiero la participación de ellos a través de sus organizaciones y de sus líderes en la organización del espacio al que iban a ser llevado hubiese podido evitar ese tipo de conflictos y para eso una es que estas metodologías de participación pueden aportar igualmente para el diseño incluso de los espacios interiores también hubiera podido ser importante esa voz el por ejemplo muchos de ellos preferirían que sus que sus habitaciones que las habitaciones de sus hijos no estuvieran separadas y el que lo estén bueno te voy a dar un ejemplo concreto en ese barrio en particular las violaciones hoy son un problema disparado muchas chicas han sido abusadas sexualmente y eso si bien uno no puede asegurar que tenga una relación directa con el diseño de las de las casas pues cuando uno comienza a indagar con la gente parece ser que que sí porque había una forma de control social distinta cuando el interior de las bueno de los cuartos las separaciones eran gestionadas de otra manera es a eso a lo que me a lo que me refiero ahora yo no tengo una una que no tengo una una solución mágica para el asunto pero lo que sí estoy intentando mostrar es que el no haber tenido en cuenta la participación de quienes iban a ser llevados allí en el diseño y gestión del espacio al que iban a ser trasladados produce una serie de conflictos sociales de gran envergadura hola me parece muy interesante el trabajo que están haciendo mi consulta es cómo están haciendo ahora en esta etapa del trabajo que van o de qué manera se están vinculando estas nuevas metodologías estos nuevos saberes que están explorando ustedes cómo los incorpora el gobierno local qué mecanismos que es que los están elaborando existen para que todas estas informaciones de cúmulo de nuevos saberes se han incorporado también desde los gobiernos locales y desde otros actores en la planificación de estas viviendas y de estos nuevos barrios bien ese sí que es digamos el reto mayor que está aquí metido porque eso apela a voluntades políticas y bueno ya creo que ya todos sabemos lo que las voluntades políticas significan me imagino que aquí debe ser algo muy similar entonces al hablar de voluntades políticas me estoy refiriendo a que a que es un proceso en el que la movilización social tiene un papel fundamental y a que me estoy refiriendo a que es un proceso en el que no se trata o más bien se trata de que no se de que el saber técnico se vincule de manera fuerte con esa movilización social lo que nosotros hemos venido logrando es acompañar a ciertas comunidades locales en procesos de gestión específicos hemos partido de ahí entonces bueno que tenemos un problema con con el espacio público en X lugar ¿no? pues entonces nos vamos ahí reconstruimos con ellos hacemos este proceso de cartografía cuál sería entonces el espacio público que sí se debería tener y no sé qué y vamos presentando eso en distintos escenarios pero la gente misma lo va haciendo o sea les construí si construimos con ellos estas cartografías y son ellos mismos los que luego las van poniendo en circulación entonces cuando llegan los 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 de obras públicas o no sé qué que vamos a hacer un parque no es que nosotros tenemos ya este vamos a negociarlo tenemos este o bueno eso ha sido como desde pequeños ejercicios de de planeación o de intervención local pero ahora hemos logrado de manera muy extraña no sé qué estará pasando pero hemos logrado que el gobierno departamental que es como el gobierno de la autonómico aquí el gobierno del departamento se vincule con nosotros en un plan en la gestación de un plan de manejo integral de la zona costera de Antioquia Antioquia tiene una costa en el mar Caribe ahí cerca de donde ese mapa les muestra esto aquí está el mar Caribe y está el límite con Panamá y hemos logrado que la administración departamental se vincule en la gestación de un plan de manejo integral ahí sí que creemos vamos a posibilitar el que estas estrategias impacten ya más fuertemente la planeación del manejo de una región completa ahí estamos hablando de como mil doscientos kilómetros cuadrados algo así en el que tenemos más de calculamos nosotros tenemos cinco municipios tenemos más de cuarenta comunidades locales tenemos multinacionales que intervienen en ese territorio tenemos comunidades afrodescendientes comunidades indígenas y demás estamos pensando que va a ser un trabajo de unos tres años en el que esperamos que a partir del análisis de los conflictos socioambientales realizados por las propias comunidades se puedan ir gestando o impactando los planes de manejo de la costa propuestos por cada uno de los municipios la idea es empezar desde el nivel local para ir ascendiendo a bueno a niveles mayores pero en última después decirte que no hay no hay un camino único para lograr esa esa participación o esa vinculación de los gobiernos que depende de voluntades políticas pero que depende también mucho de la manera en que estos instrumentos se socialicen porque en la medida en que la gente los va apropiando los va conociendo ellos mismos van encargándose de hacer presión para que para que se utilicen o se hagan posibles por lo menos eso es lo que creemos que está pasando allí muy bien bueno gracias gracias